hola qué tal amigas y amigos hoy por acá vamos a realizar una quest corta bastante sencilla de hacer y bueno vamos a a tener que tener en cuenta para realizarla bueno por acá lo que son temas de skill temas de otras pues no hay ningún requerimiento y bueno de ítems vamos a llevar lo que son estamina posición pero ya saben nos rinda el run una lo que es una jarrita de agua a jugar un logs pero son los requerimientos y bueno vamos a usar como transporte puede ser tele por serían si no tienen black city bueno ahí lo tengo en el canal la pueden buscar así haríamos entonces si tiene a black city un arduin teleport también si tienen por casualidad allí ya la capa de la de arduin de los que son los diarios en mi caso no la tengo para esta cuenta entonces si ustedes tienen la pueden usar y van a ser en el teleport al monasterio más rápido más sencillo sería y también pueden usar la dream staff allí pues con el código de jp con esto estaríamos el listo entonces para ir y ya pues por acá comenzamos yo voy a usar la dream staff ustedes escogen la opción que más les guste la que la que les parezca más cómoda lo que van a arduin van derecho hacia el sur hasta el monasterio lo que tienen la capa quedan justo en el monasterio vale aquí la configuración sería de jp muy bien y vamos hacia el monasterio en este caso queda hacia el suroeste bien llegando aquí vamos a pasar y vamos a encontrar por acá el brother oman hablemos con él bien pasamos el diálogo la primera opción muy bien mar que si lo vamos a ayudar ok ya estamos listos entonces vamos a salir hacia el noroeste bien aquí lo que pasa es que ellos están organizando una fiesta y pues no quieren contratiempos bien por acá ok seguimos aquí fíjense en la casa está que está aquí al lado hay un círculo aquí de piedra vamos a hacer este círculo por fuera no se ve nada pero al entrar conseguimos unas escaleras y vamos a bajarlas bien aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia el sur por este cuarto aquí pueden ser hostiles nos pueden pegar pero no nos interesa eso quitamos aquí el auto y vamos a tomar esta Shield Blanket bien, pasamos por acá abrimos la puerta, tomamos la Shield bien, y salimos, sin ningún problema ok, subimos las escaleras y ahora vamos de nuevo con Oman muy bien un poco hacia el este, bien, pasamos ok toma las sábanas que encontramos volvemos a hablar, que nos pide otro favor la primera opción segunda opción y ahora vamos hacia el norte buscando al Brother Cedric sin perdida, vamos hacia el norte, ellos quieren hacer su fiesta y vamos a ayudarle a que lo hagan rapidísimo porque somos eficientes y aquí conseguimos cerca del zoológico al Brother así que hablemos con él él quiere agua simplemente, así que vamos a dársela volvemos a hablar con él toma el agua ok volvemos a hablar con él vamos a dar la opción ok, la opción 2 dice Excelen muy bien, volvemos a hablar con él y toma entonces el LOX estamos listos y volvemos con Oman y ya está invitado también todos sin excusas van a asistir a la fiesta y vamos a hablar aquí con Oman para contarle ya que resolvimos sus tareas pasamos la conversación y se enciende el party muy bien volvemos a hablar con Oman vamos a esperar que pase la fiesta y de esta manera estamos listos allí pues con un quest points 2000 puntos en Good Cutting y nos obsequian 8 lowruns y ya pues culminamos entonces con la quest si quieren de repente pues organizar una fiesta aquí en este lugar bueno, hablan con Oman y él pues va a arreglar una fiesta para ustedes en el momento que ustedes quieran así que ya culminamos con la quest Monks Friends y bueno, saludo para todos gracias por el apoyo gracias por compartir los videos por ese me gusta y la comunidad sigue creciendo excelente gracias a ustedes por esa confianza al canal y a este servidor será hasta la próxima chao chao chau 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 chau